El Centro de Estudios Universitarios del Conde es la institución de formación profesional que brinda las herramientas necesarias para darle a tu esfuerzo laboral el título y cédula profesional que merece. Accede a tu aula de clases con una conexión básica de internet en cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. Así de fácil establece contacto en videoconferencia con tu docente y compañeros de clase. A través de nuestro conjunto de plataformas tecnológicas, planes y programas de estudio actualizados generamos una educación de calidad y en constante crecimiento formando profesionales capacitados con un alto grado de ética moral. Ven y estudia con nosotros la carrera técnica en consejería y educador en estrategias de prevención de conductas antisociales o alguna de nuestras licenciaturas como administración de empresas, derecho, pedagogía o contaduría pública. Además, con nosotros tienes la posibilidad de desarrollar tu crecimiento profesional estudiando alguno de nuestros posgrados como administración y dirección de empresas, criminología, derecho procesal penal y maestría en educación. O llega a lo más alto, obtén tu doctorado en educación o administración pública. Contamos con el financiamiento educativo adecuado para ti. Conoce nuestros planes de becas y planes de pagos personalizados. Descubre el potencial que hay en ti. Centro de Estudios Universitarios del Conde, Universidad del Conde. No hay pretextos.